Tenemos siete videos como defensa para probar que en realidad ya la víctima habían dicho que nuestro representado no lo había agredido, incluso lo dieron por escrito que no lo había agredido, pero aquí ellos dijeron que sí, entonces nosotros le probamos a la jueza que en realidad han cambiado las versiones. Hoy nos sorprendió que en la denuncia original ellos nunca hablaron de que nuestro representado supuestamente destruyó propiedad privada y hoy aquí lo dijeron, entonces es una cuestión de incoherencia, que han querido primero involucrarlo a él cuando en realidad no los agredió y segundo que han querido decir que usó armas cuando en los videos no se ve ningún tipo de arma y lo otro que ellos han querido decir es que nuestro representado vino de Estados Unidos a eso de que supuestamente a ejecutar y a quitarle la vida al señor Lago, lo que es falso, porque las mismas víctimas dijeron en sus interrogatorios y todo, que cuando el señor Hernández llegó al estudio preguntó por Yaya. O sea, todo es que él estaba preguntando por ella porque ella le mandó la ubicación y él fue a buscarla, a recogerla a ella y cuando él no la recogió entonces fue y cualquier altercado ocurrió entre las personas y obviamente la seguridad de él y él no tiene ningún tipo de responsabilidad con relación a esos hechos, porque nadie es responsable por el derecho de otro. Además de ese punto, ¿qué otro detalle relevante salió a relucir de Yailin respecto de la agresión supuesta que cometió Tekashi? Mira, es que ese es el tema. El tema es o el motivo de Tekashi ir al estudio es ella o es falsamente lo que yo han querido decir, que él fue a buscar a este señor cuando él no lo conocía. O sea, ¿qué razón tiene él para ir a ese estudio que no sea a buscar a su pareja? Entonces es algo que se cae de la mano. Reitérenos la fecha y el momento. El martes a las 3 de la tarde. ¿La reenviaron entonces? No, no, no la reenviaron. Se reservaron el fallo para dar la decisión el martes a las 3 de la tarde. Ya ahora no hay más argumentos de abogados. Es simple y llanamente la jueza venir y decir lo que ella entiende que debe ser la medida. Mientras tanto, Tekashi continúa detenido. Mientras tanto, lamentablemente. O sea, él no estaba muy conforme con relación a que él tiene que esperar más. Pero lo que pasa es que no entiende que la jueza, para hacer una correcta valoración, tiene que ver todo lo que ha presentado el Ministerio Público. Todo incluso lo que nosotros hemos presentado a favor de él, que uno de los videos lo presentamos ahí. O sea, él lo que quería era que su destino sea decidido hoy, como cualquier persona privada de libertad. Pero nada, él finalmente entendió porque se le explicó que eso incluso es beneficioso porque si ella va a valorar todo. Doctor, doctor, en caso que no sea favorecido Dani Rivera, el artista de Tekashi, ¿cuál sigue el procedimiento a seguir de la baja en la defensa de Tekashi? ¿Cómo no? Si no es beneficiado. El martes. El martes yo te respondo eso. Y. Gracias. Gracias por ver el video.